18 mujeres, muchas de ellas con personas dependientes a su cargo o que quieren dedicarse profesionalmente a ser cuidadoras, han finalizado el curso de introducción a auxiliar de ayuda a domicilio que ha impartido la Delegación de Igualdad. Incluso teníamos lista de espera que, bueno, desgraciadamente, o por suerte, nadie ha abandonado. Pero bueno, lo volveremos a repetir porque nos damos cuenta, como te digo, de la gran afluencia de mujeres que requieren este tipo de cursos formativos. Han sido 30 horas de formación en las que las alumnas han tenido conocimiento de lo que significa realmente la ayuda a domicilio y los trabajos que deberán realizar con una persona dependiente. Desde movilización a la persona dependiente, traslado de cama a silla, de silla a cama, aseo de un encamado, realizar una cama, conceptos básicos de medicación, teleasistencia... Un curso corto pero muy productivo en el que también ha sido posible realizar prácticas y del que las alumnas han sacado el máximo rendimiento. Hemos aprendido mucho sobre las personas mayores, sobre todo su cuidado, y me ha parecido muy interesante porque nunca se sabe si lo vamos a necesitar con nuestros familiares y sobre todo para ayudar a personas necesitadas. Me gusta mucho este tipo de trabajo y quería tener una formación más, ¿cómo te digo?, con un certificado, algo que me represente a mí misma.